Mera mami Aquí se vino a perrear Real, 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 real Arriba, abajo, tra, 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 arriba, abajo, tra, tra Ayo mami esos movimientos Pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo H'yo, mami, eso, movimiento Top, 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 top Lento pa' bajo, lento pa' bajo, tra' Lento pa' bajo, tra' Pa' bajo, lento, ca' Ah, 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 aquí se vino a perrear Real, 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 real Acho, mami, ese movimiento pa' arriba, pa' bajo, tra' Arriba, pa' bajo, tra' Venta los sabores que tienes tú Voy a sacarte el jugo Como búbalo, perréame hasta abajo Ese es la actitud, porque nadie a mí me baila Mami, ¿cómo lo haces tú? Solita se me pega, pega, pega Chicle Pega, pega, pega como chicle Pega, pega, pega Chicle Pega, 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 te fría, ya, ya, ya Pega, 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 pégate, me chicle Dale hasta que se hinche Es que ella perrea desde que tenía 15 Lo hace natural, coqueta no lo finge Haz que el booty brinque, duro ya le mete Lo baila tan brillaco pa' que le suelte billete Juega con tu mente, no se arrepiente No se enamora, solo tiene su juguete Muestra los sabores que tienes tú Voy a sacarte el jugo como un búbalo Perréame hasta abajo, esa es la actitud Porque nadie baila, mami, ¿cómo lo haces tú? Solita se me pega, pega, pega Chicle Pega, pega, pega como chicle Pega, pega, pega Chicle Pega, 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 te fría, ya, ya, ya Ven, dale, pega, 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 pega Ven y dale, pega, 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 ven y dale, pega, 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 teme chitli Ococombia que buena cumbia Miren como bailan sus quinquillas, cacamosa, muéven sus cinturas y se adentran como doce Mueve las caderas de tortura, tan la media fuerza que rigura Mueve las caderas de tortura, tan la media fuerza que rigura Anda mami baila que no si que tiene ritmo Bebe su tinturi y se denota como bosa Baila chachacumbia, 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 sabacita Cumbia sabacita, cumbia sabacita, cumbia sabacita, cumbia sabacita Baila chachacumbia, baila chachacumbia, cumbia, c�? Soñar pachuco del aguidón, traigo conmigo la correa en el centro punta Para tocarle y se apuro corazón, a toda la gente que le gusta el vacilón Vacilón, 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 vacilón Ponga las manos en alto, pongalas con mucho corazón Ponga las manos en alto, para que siga este reventón Arriba, 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 arriba Baila, arriba, 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 arriba Baila que está apurecida, baila que está apurecida ¿A dónde quieren llevar al negro? Mire que negro se está cansando ¿A dónde se quiere llevar al negro? Mire que negro se está cansando Musical, musical, huelpa, huelpa Musical, musical, huelpa, huelpa Musical, musical, huelpa, huelpa Musical, musical, golpa, golpa El Pajota, también de un lado Oh Cucumbia, que buena, cumbia Coco cumbia, que buena cumbia Coco cumbia, que buena cumbia El Tajo Tajo, se viene a un lado El Tajo Tajo, el Tajo Tajo Se viene a un lado, se viene a un lado El Tajo Tajo El Tajo Tajo, el Tajo Tajo Puro party 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 Y basta de charlas a todas los santos, de su testamento que ahora formule Y basta de charlas a todas contentas Y que me muero, no es de risa ni del corazón, es de puro amor Mami, quiero que sepas que tú te ves buena Y no he visto ninguna mujer, me hace más para que fue mi vida entera Yo quiero que no hagas esto Una luta de encadera en escadera Dos luta de encadera en escadera Tres luta de encadera en escadera Tú la tienes buena, por eso te ves llena Digo con la luz que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres un mujer golpea Te ven en la calle y te pido fea Tú le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la más más fea Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vea Date una vuelta así que te ves buena Te enseña mamacita como lo venía Menea, 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 menea Tres buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Te pones tu talento y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Con ese bikini y te ves bien buena Palas el tráfico porque te ves buena Hombre se matan porque te ves buena Bueno,site una blanda de encadera en escalera Reslipas de cadera, no es cadera Reslipas de cadera, no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no las corretean Son firmonas y también son feas Unas fracas como una manguera Unas gotas parecen ballenas Se montan tu carro y te lo platean Pero tu mamita sí que te ves buena Vas a entrar, digo, en la historia Serás más famosa que el gran no llega Tiene buena, digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Turn down bubo ¡Suscríbete al canal! 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 A-O, sube lo, bájalo, bajo- A-O Dale- Krajite J-Hola Nvidia Fécil Su elemento, ruín su beso, pa que le dola. Su elemento, ruín su beso, pa que le dola. ¡Suscríbete al canal! 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 Que suene la ponga, que suene el timbal Que suene la ponga, que suene el timbal Ponga, timbal Ponga, timbal Ponga, timbal Que suene la ponga, que suene el 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 timbal Ponga 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 En mi barrio Hay una chica que Su amor yo no tendré Donde quiera Que ella va Y ser el que la ve Mira que linda es Lupe 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 Toda muy en mi no se fica Ella quiere en el barrio lo mejor Como pobre yo siempre he sido Me conformo a soñar con tu amor Mira que linda es Lupe 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 Como siempre Yo la amé Pero ella no lo sabe Guardaré Por siempre su cariño Cuando me atrevo a hablarle Mira que linda es Lupe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y compás No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando desplegado Baila, delicia Arranca Con el sabor Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Me gusta verte bailar en mi cumbia, porque eres toda una cumbia vera Y como mueve bien la cintura, llevas el ritmo con tus caderas Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Pasas bailando y todos te miran, eres graciosa y encantadora Tu me contagias con tu alegría, y esa sonrisa cautivadora Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Se nos paso la mano en sabor Se nos paso la mano en sabor Otra vez Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Ahora le paso a esa muchachita, porque ella quiere gozar bailando Y es que la baila tan sabrosita, que el mismo ritmo la va llevando Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Tu como toda mujer latina, en tus arterias llevas el ritmo Tu movimiento ese me fascina, y lo disfruto cuando te miro Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita, como la bailas tu así se baila Como la baila tan sabrosita, 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 como la baila tan Música Tú me conquistaste con un solo beso, tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso, te amo desde entonces, sabes que por eso Música Te encontré una tarde al salir de misa, te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa, tú me recibiste con una sonrisa Y en vida Eran 15 años ese día, y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di Música 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 Música